La noticia que ha acaparado la atención no sólo del país sino de la comunidad internacional y es que la Fiscalía General de la República reveló hoy la trama de corrupción que supuestamente encabezaba el expresidente de la República, Mauricio Fones, la ha llamado Operación Saqueo Público. Y lamento informarle al pueblo salvadoreño que en el gobierno del expresidente Mauricio Fones se dieron graves actos de corrupción e indignantes actos de corrupción. La Fiscalía lo ha llamado Operación Saqueo Público, la primera fase de un año y medio de investigación a la trama de actos de presuntos actos de corrupción encabezada por el expresidente Mauricio Fones. Y que se habrían beneficiado algunos familiares cercanos, amigos y exfuncionarios de su gobierno. Movieron dinero de las arcas del Estado calculados en 351 millones de dólares para beneficio propio. Que crearon unidades de gastos imprevistos en Casa Presidencial y en instituciones del Estado de El Salvador. De esta manera el Consejo de Ministros a solicitud del Secretario Privado de la Presidencia, Francisco Cáceres, autorizaba los traslados de los fondos para los gastos imprevistos de Casa Presidencial. Sin justificación alguna. Tal como lo ha admitido el exministro Cáceres en su interrogatorio que se le ha hecho por la Fiscalía General de la República. Por lo que podemos concluir que durante la etapa de ejecución presupuestaria se incrementó ilegalmente los gastos reservados de 80 millones que eran aprobados, fueron aprobados por el órgano legislativo, fueron aumentados irregularmente a 351 millones 53 con 40 centavos. Identificaron una estructura sofisticada creada por Funes y Miguel Menéndez, conocido como MECAFED, para extraer fondos del Estado, lavarlos a nombre de testaferros. Manejaron cantidades de dinero en efectivo, retirados del banco hipotecario, para viajes de placer, compra de propiedades, vehículos, pagos de deuda, entre otros destinos ajenos al beneficio público. Lo que tenemos en este momento, digo, de viajes de placer por todo el mundo, de parientes, de amigos, de novias, etcétera, sobrepasan en este momento de 4.5 millones de dólares, por el momento, en dos agencias de viajes que hemos intervenido. Pero lo más grave aún que hemos determinado en esta investigación es que de los 351 millones, 292 millones, 218, 871 contra 38 centavos, fueron retirados en efectivo del banco hipotecario, que retiraba cantidades millonarias en físico, en bolsas negras, que ocupan para la basura. Así retiraban las grandes cantidades millonarias. La Fiscalía giró 31 órdenes de captura, entre ellas, la del expresidente Mauricio Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua. El expresidente Funes tiene en este momento la calidad, ya no como se decía, de un perseguido político. Ahora tiene la calidad de un exfuncionario corrupto, perseguido por la ley. Prófugo ya. Esta es la primera fase de la investigación. Queda abierta. El fiscal no descarta que hayan más personas implicadas en delitos de corrupción. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Pero revisemos a detalle contra quienes han sido giradas estas órdenes de captura, que ya lo decía el fiscal general de la República, millonario desvío de fondos. Rápidamente, Manuel Arturo Ayala, exdirector ejecutivo de una institución de gobierno, Francisco Rodríguez, también exgerente financiero, Pablo Gómez, asistente técnico, Jorge Alberto Herrera, exjefe de tesorería, él está vinculado por el delito de peculado. Vamos a revisar también quienes más están vinculados a este caso. José Armando Escobar, exjefe de presupuesto, tiene los delitos de peculado, lavado de dinero y activos. Además, está vinculado a este caso de corrupción, de supuesto caso de corrupción, Rigoberto Palacios, exmiembro de contabilidad, peculado, lavado de dinero y activos. Son los tres delitos por el que se les acusa. También estamos hablando de Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, donde según la fiscalía se deviaba el dinero y se entregaba en efectivo para pagar diferentes cuentas privadas del expresidente y sus allegados. Joaquín Eduardo, también está vinculado, él es exoficial de cumplimiento precisamente del Banco Hipotecario, lavado de dinero y activos, está vinculado. También está Ana Elizabeth Cotto, exsecretaria, lavado de dinero y activos, también vinculada a este caso de supuesta corrupción del expresidente Mauricio Funes. Acá figura también Nelson Antonio García, él está tipificado por el delito de lavado de dinero y activos. Y siguen saliendo más nombres, como por ejemplo el de David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones, a él se le acusa de lavado de dinero y activos. Está también Hugo Alfredo Barrientos, representante legal de esta empresa de arquitectos, a él se le acusa de lavado de dinero y activos también. Igual, el mismo delito para José Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé, él es dueño de la empresa Cosace, donde se adjuntaban varios millones de dólares en contrato. Ada Michelle Guzmán, compañera de vida del expresidente Mauricio Funes, también se le acusa de lavado de dinero y activos. Ada Luz Sigüenza, también madre de la pareja del expresidente Mauricio Funes, específicamente Ada Michelle Guzmán. Juan Carlos Guzmán, padre también de Ada Michelle Guzmán, por los delitos de lavado de dinero y activos. Elvi Marina Paz Gutiérrez, excompañera de vida también del expresidente Diego Roberto Funes, Caña, hijo del expresidente Mauricio Funes. También está Carlos Mauricio Funes, también hijo del expresidente de la República. También está Regina María Cañas, ella también es exesposa de Mauricio Funes. Este caso también por encubrimiento, está vinculada por el delito de encubrimiento. Jorge Alfredo Rodríguez, representante de esta empresa de agrosuministros. Y Luis Antonio Flores, exjefe de Jorge Hernández, este comunicador, casos obviamente vinculados también a él. Luis Miguel García, militar del Estado Mayor, lavado de dinero y activos, también vinculado. Luis Miguel García, padre de precisamente Luis Miguel García, a quien le presentábamos, lavado de dinero y activos. Y la lista sigue. Rosa López de García, madre de Luis Miguel García, también por los delitos de lavado de dinero y activos. Luis Alberto Mayra, él es militar del Estado Mayor, también vinculado para el tema de contratos de armas. William Eduardo Guzmán, militar del Estado Mayor, también vinculado por el tema de lavado de dinero y activos. Cristina Piñato, hermana de la actual secretaria de Inclusión Social, estamos hablando de Ivana Piñato, ella está por casos sospechosos, también de lavado de dinero. Y por supuesto, Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de la República del país. Y bien, según la Fiscalía General de la República, y vamos a analizar un poco, estas fueron las transacciones que realizó el expresidente Funes en el periodo 2009-2014. Y vamos a detallar precisamente, él pagó tarjetas de crédito mediante empleados de casa presidencial por un monto de 130 mil 579 dólares con 82 centavos. Vamos a recapitular, estas son transacciones realizadas por Mauricio Funes, expresidente de la República. También, traslado de fondos a la empresa Cosace, SADCB, recordemos, dueña, dueño precisamente de esta empresa por un monto de 3 millones 154 mil 899 con 6 centavos. La cifra no para, vamos a detallar en tema de viajes, por ejemplo, según la Fiscalía, viajes de Mauricio Funes Cartagena, exesposa y su grupo familiar, además del grupo familiar de la compañera de vida, se gastaron más de un millón 253 mil 890 dólares con 37 centavos exactos. Ese es el monto que da la Fiscalía General de la República. Recordemos, son más alrededor de 351 millones de dólares los malversados. También en el tema de armamento, donación de armas de fuego, ahí se gastaron 214 mil dólares, más o menos. También el depósito de pago de préstamos, tarjeta de crédito de compra de vehículos de ex primera dama, 216 mil 216 dólares exactos. Pago de préstamos, también, eso se hicieron específicamente con un total de 114 mil 539 dólares con 6 centavos. Y las cifras siguen, depósito a pago de tarjetas de crédito, vehículo, también para Michelle Guzmán, compañera de vida del expresidente Mauricio Funes, 484 mil dólares, con 70 y algo de centavos. También depósitos que se pagaron también a Elby Paz Gutiérrez, 394 mil 97 con 88 centavos. Depósitos, compra de vehículos a Diego Funes, hijo del expresidente, 279 mil 792 dólares con 28 centavos. Y repetimos, la cifra continúa aumentando. Pago de impuestos de empresa Polistepec, que es ADCB, 499 mil 226 dólares con 61 centavos. Hay otro monto de depósito de pago y compra de vehículos de Roberto Funes Avelar, hijo del expresidente, de 163 mil 647 dólares con 7 centavos. La cifra continúa. Fondos entregados a Adaluz Guzmán, Juan Carlos Guzmán, Verdugo, ellos son padres de la esposa o la compañera de vida, 351 mil 530 dólares con un centavo exacto. Y la cifra continúa. Depósitos provenientes de multimedia SADCB, 121 mil 500 dólares exactos. Continuamos detallando más cifras proporcionadas por la Fiscalía. Traslado de fondos a Hugo Barrientos de arquitectos SADCB, 2 millones 641 mil 169 dólares con 94 centavos. Continuamos detallando las cifras proporcionadas por las autoridades de la Fiscalía. Compra de vehículos, 184 mil 990 dólares. Repetimos, son las transacciones vinculadas al expresidente Mauricio Funes.